¡Mira, esta nada! ¡Mira, muere, muere! Y caí justo ahí, güey. Mejor no lo voy a ir a uno, güey. ¿Dónde está el otro, güey? No sé, güey. ¿Ya te lo filaste? No, falta uno. Bacar, mirar. ¡Ah! Y a los tres. Aquí había dos tirados, pero falta uno. Ahí falta uno, no falta uno. ¡Ah! ¡Veo a alguien! Alguien se me duele el punto que los encuentras. Se fue para allá. ¿Habían que se le acomodan ahí los agarrados? No. Necesito... No, no, veo que se fue. Se fue, güey. Vean la break. ¡No! ¡Cá está! ¡Voy por ellas! ¡Voy por ellas! Aquí. ¡No mames! ¡Woy! ¡Se muevan se me fue! ¡Muchas cucharas culeros! ¡Están detrás de la piedra, güey! ¡Voy por allá! ¡No! ¡Muchas cucharas! wey es otro squad hay balas wey esta a la derecha wey aquí esta uno wey tengo balas sony ay se me escapó el culero wey voy para allá este es el sniper ah no me la pego ah si me la pego mami escómate ahi con el mcdougall wey porque te bate wey ah no verdad si lo hubiera dado tambien a la izquierda te salve la vida chino jajajaja si viste por que verdad jajajaja arriba no vi lo saque volando wey lo saque volando wey ah mames hay otro squad wey de lejos vete mactugal vete 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 wey vete 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 esta de lejos wey fue el que se lo chino no jajajaja no yo me lo cheque wey con la weyman ah no va wey incluso lo saque volando cuando hizo la madreola esa de aire que huevo vete 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 asi que salga si vete vete de nuevo ya sacamos para la ropa intima las dos wey que de verdad y nosotruces estaen viendo jajaja Muévete, Magdur, muévete ¡Ay, güey! ¡Ah! No me dejé morir por nada ¡Hinchilla resbalda, güey! Nada de puta bonita, yo no mames ¿De qué necesitas, güey? De todo, güey Ese armador aparece, emperador chino ¿Para qué lo margastas ahorita, güey? Ah, hicieron la de... ¿Hinchilla resbalda? Sí... Sí, pues te dirías que estamos desde aquí, desde hace rato, güey Ya sacamos todos los materiales No manches Que yo sí tengo para unas piezas No todas, pero por acá sí Creo que ya está Con esa misión Ya está, sacamos para la... De esta armadura... ¡Ah, no mames, no mames! La de la ropa íntima ¡Ihhh! ¡Ah, no mames! La voy a sacar de una vez Yo te traía curas, güey ¡Ah, güey, güey, güey! ¡Y de gran esquema de stone! ¡Y de gran esquema de dragón anciano! ¡Gema de hita de wyvern! ¡Y de gran esquema de dragón anciano! ¡Venga, para mí! ¡Mucho más, judaros! Salvando el culo desde siempre No mames, yo no hubiera llegado a dar otra foto al escuadrón Creo que si me chingaba a Bloodhom, güey El otro escuadrón se lo chingó No, este, le dio parte, güey Yo le salte al último güey, mansazo, güey ¡A la verga! Ya lo vi ¿Qué? Ahí están esos culeros esperando No mames ¡Ah, sí, sí! ¡A la verga! No, no, ¿sabes qué es lo que me están pidiendo para eso? Para cuál Vale de ojo interior Hija de su puta madre, güey Eso es lo que nos vieron, Iki No, sí, pero cada pieza ¿Veja el otro globo? Ocupa tres No, no, no cada pieza, Iki O sea, todo el set de Ocupa tres O sea, los tres de Vale interior No, no, es por todo el set Los materiales que ahí te piden No es por todo el set No es por ti Entonces nada más me falta La gran gema de dragón encima Ahí está, usted está buscando, güey Tienes que avanzar más la historia Para que te venga y salga La de gra... ¿No la da en la fusionadora? No ¿Dónde está cabrona, güey? Sí, pero nadie está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Se dedican a mi Estaba va a favor No hay No hay Cuatro No hay Sello Wolveriano-Celestial Te alaban... Te sale ese... ¿La caldera? O... Haciendo los desacciones... Ya sé para dónde ¿Al árbol? No, hasta el fondo, güey ¿Un sello Wolveriano-Celestial? ¿Te ves? ¿Atrás del árbol, güey? O sea, si completas todas las... ¿Te completas todas las misiones limitadas? Hasta acá, güey Sí, tú sí, ahí detrás de todo el árbol No me están dando ahorita No olvíralo En la caldera, aquí El clomo, güey Pero es lo malo que... La verdad sí sale la gema Pero necesito sello Wolveriano-Celestial Celestial, pero no tengo el sello No, no tengo el sello No, no es la maxifusionadora La de... Donde le avientas carbón, güey Que te sale la descargada y así Y todo lo que... ¿O ahí? Ahí No, no sé qué llegaba, vale, verde En la fábrica de vapor, güey Hasta debe estar sin lukear ahí atrás, güey Son solo... Ojalá, güey Suplicador Por si lo necesitáis Que te la den es un volado, güey Ah, sí, ahí dice Así yo volvería no celestial A ver, bájale y me la den También hay globo cerca Pues yo voy a probar Estos son los ma... No mames Va a estar cabrón esto Oh, no me lo vieron Tienes que acertar muchas veces la... Hay una wingman Hay balas Escudo Los escudos La G7 Tengo un poco... 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 A ver... Aquí hay un nuevo escudo Nivel 1 Aquí hay un depósito de suministros abierto El anillo está cerca 45 segundos para que se cierre Aquí hay un escudo de emergencia Tengo una cura grande Dos curas grandes Vamos Chido Gracias Nadie se está enfrentando No mames Todos nos estamos buscando a nosotros Hiciendo un pacto wey No nos matemos hasta encontrar a los campeones wey El pelotón es del campeón wey Y ahora ya están peleando wey Por aquí wey Atentos wey Hasta abajo de esta, a ver un Krave. Tan cuidado con el Krave, ¿eh? Ah, bueno, todo normal lo baja, aunque no lo vea la cara o la cabeza. Por el puto escudo que creo. La mames, en cualquier lado. Se baja hasta 350 en el cuerpo. ¡Hala verga! Ese güey se chingó a uno con el Traver así. Uy, se que esta es probable, güey. Tiene que usarme la pinche triparía, valiendo verga. Un stop time. Estamos medio muertos. ¿Con ti? Que se haga el silencio. Uy, güey. ¡Ah, no va a ver! Ya. Noten, noten, noten. Sniper. Ve lo más que te pueda. Granada. Granada. Noten, noten, noten. En lo que se acercan. Aquí hay un chaleco morado. Viene uno. Uno roto. Buenísimo. Me voy a curar. No, 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 no. Vale, verdad. Cúrate, cúrate. No, te da uno. No, vale. Adiós, escudo. Adiós, papá. Campeones, campeones. ¿Qué hubo? Ah, güey. Puro vuelve de fusión nacerada. No, no, no. Qué puta partida más cargada. ¡No, güey! ¿Su compa está cubriendo con el escudo? Sí, está cubierto los datos, güey. Jajajajaja. No mames, güey, la b**** mack No mames, dejen descansar Santito porque esa b****a partida estuvo demasiado para mi Siii, mucha presión mangar Siii, güey No mames, toda la p****a partida creo que fui corriendo nada más, güey Vale la pena, güey Es que me veo la repetición, sin cámara lenta Ahí viéndense otra de mientras, ahorita Si te hace falta algún reto de Que me estés a hacer güey Revivir o algo de eso Como para mandarle este El video a los cabrones que Estaban esperando para matarte, güey Se quedaron viendo un buen rato, güey Estaban diciendo que creyeron que ibas a bajar, güey Y dijeron, aquí lo agarramos No, yo no mames, yo no mames, tenía una madrecita de vida, güey Y una pinche línea de escudo, güey, una barrita de escudo, güey Dime Tú Dime Alacad